Bueno, pues a ver si continuamos con el primer caso y logramos terminarlo, o por lo menos Llegas hasta la mitad del caso Vale, esta chica Tendrás que elegir cuatro temas entre los disponibles Elige con cuidado, ya que no podrás escoger un tema que ya se haya usado Vale, queda el interrogatorio que se compone de tres rondas Para ganar hay que imponerse en dos de ellas Si ganas el tema en una ronda, recibirás puntos y el cursor avanzará hasta la zona verde Si pierdes, el sospechoso recibirá puntos y el cursor se alejará de la zona verde Vale Vamos por los cuatro últimos Son cuatro preguntas Y en tres rondas Tengo poderosos motivos para creer que no es tan inocente como pretende Me lo puede explicar A ver, esta mañana vino a abrir la tienda Pese a que ayer la despidieron Esperó minutos dentro de la tienda antes de avisar De lo que había ocurrido Cinco, ¿no? Diez Vamos a poner cinco No, me equivoqué Eran diez Lo que dice no tiene ningún sentido Es consciente de ello, ¿verdad? Seguro que no había nadie más en el lugar del crimen Ahora que la menciona Me puede decir aspecto que tenía Que tenía Haría un retrato robot Escucho la descripción Descripción E intento generar un retrato robot Ah, para cambiarlo Mi pelo no es así Esos ojos no son Nariz no está bien Muy graciosa No me merece Solo respondo su pregunta Es necesario saber De fotografía en su trabajo, ¿no? No, 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 no Vale, hay que elegir Qué fotos son buenas Y qué fotos no Fácil, ¿no? Verdadera Falsa Falsa Verdadera Falsa Verdadera Falsa No se ve Vamos ganando Vale Esto ha sido fácil Pero no siempre es así Bueno, al principio Dígame exactamente Qué ocurrió Antes de que descubriera El cadáver Ya se lo he dicho ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que busca? ¿Cree que miento? Lo dudamos Vamos a saber Si es capaz de repetir Su declaración Sin contradecirse Si insiste Cuando llegué Un hombre esperaba Al fondo de la ventana No dijo que había llegado antes Le dije que esperase un poco Y entré en la tienda Descubrí el cadáver de inmediato Y pedí ayuda Esperó un par de minutos Está bien Creo que coincide todo Hemos perdido Vale Segunda ronda Esto ya no lo podemos hacer A ver qué tal se nos da ¿Qué piensa? Ya que está el listo Adivínalo No adivinamos el futuro Es que soy irresistible Que quiere volver a casa ya ¿Sí? Conocí a ti Y solía hablar De su nueva ayudante Es usted tan guapa Como decía ¿Y qué le gusta de mí? Ya está en plan Digo teo ¿Rodía lo que te gusta De la señorita Gringer Gringer Vamos a decir No Le va a decir su mirada Sus ojos nunca Miran donde deberían Quería señalar tus ojos No otra cosa O tu pelo Motivos para matar a Dick ¿De qué habla? Encontré esto en la investigación ¿No era suficiente para asesinarlo? No 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 El despido Saska Toma Nunca me agradeció Nada de lo que hice por él Sin mí La tienda Habría cerrado Y me trataba Como si fuera Incompetente No señor Johnson No lo echaré de menos Para ser algo nerviosa No me venga Con juego Con juego psicológico No se ve nada de mí Al contrario Creo que puedo Trazar rápidamente Su perfil psicológico No le gusta perder el tiempo Es una persona amable Y afectuosa Mentira Se ríe continuamente Falso Le gusta el gris Damos fe Hola La muerte de Dick Dick le ha afectado Falso Le encanta estar conmigo Le encanta estar conmigo Es frío y distante Obvio Vale Me tiene controlada En ese caso Debes saber que soy inocente Lo dudo Hombre Hemos ganado uno A ver si en la tercera Es la vencida Y todo esto Ya están hechos Vale Vamos periódico Caja bajo la ventana No Y quiero hacerlo al final Registradora Bufanda Y este Que no se me gusta La quinta Parte Ya por mí de otra manera ¿Has leído el periódico esta mañana? No he tenido tiempo Decía algo interesante Han matado a un político No es que la empresa Estaba emitida en algunos asuntos turbia ¿Le cuadró la caja cuando salió ayer de trabajar? Por supuesto Nunca me equivoco Siempre lo compruebo varias veces ¿A santo de qué viene esta? Pregunta Sin embargo Esta mañana Cuando el dinero Que había en la caja Ya había 102 euros Euro Lo costumbre de los euros Dólares Dólares Cuando debería haber 223 Ah sí El asesino Ya está sudando Debió aprovecharse de la situación Y se llevó algo de dinero A Dick lo estragó Estragó Estrangularo Con una bufanda Que lleva su nombre Es suya No sabe cómo me llama Sí que lo sé Y es ella Sí vale La bufanda es mía Pero yo no se la puse a Dick En el cuello La dejé de noche En el laboratorio ¿Para qué? Es la caja de madera Que hay debajo de la ventana Ni idea Solo sé que no Suele estar ahí Esta mañana No había nada En su sitio Y puede comprobarlo En esta foto Vale Se lo dio Las cinco cosas Una Dos Tres Cuatro Y la quinta No la veo Tres Tres Cuatro No veo nada De frente También te veo Cuatro Ah La ventana Exacto No me olvido Lo que es Y otras cosas Ha ganado ¿Hemos ganado? Sí Mira A la primera Basta Señorita J J J No sé cómo Disculparme Por mi pronuncia Sí Esta mañana Vine a abrir la tienda Dick la acababa de despedir Y tengo la prueba Aquí viene Mató a Dick Responda No Yo no he matado a Dick Dejaste de acusarme Vine a recoger Algunos efectos personales Te hemos pillado Como lo fue Buffando y el Marco Que Marco Que Marco Vale Primera ronda Con este Que No está Inocente Como pretende Es Fría Confirma No me entregó La Que confirma Su Coartada Películas Tante Películas Será La Señorita Trister Lo vio Junto a la ventana ¿No? A mí lo mató A la chica Es cierto Pero no demuestra nada Bueno Al principio No tengo Ningún problema De memoria Se lo meto Para Recopilar Nato Con el pie No habían abierto La tienda Correcto Mijo Vino a comprar Una falsa Una cámara No Esperé un rato Hasta que Vi llevar al ayudante Entré Al tienda Con ella Falso Yo fui Que descubrí El cadáver Falso ¿Se cree Que soy bobo? Esta versión De la acecha Es muy distinta A la primera declaración No me tome el pela Que según la foto Que quería revelar Y a usted Que le importa Quiero averiguar Si de verdad Vino a revelar Un carrete Toca La pantalla táctil Todo lo despriza Que pueda Cuando gire la cabeza No me tome el pelo Ahora sí Deja de acosar Son fotos familiares y no quiero enseñárselas Seguro que no había nadie más En el lugar del crimen Ahora que no mencionas Me puede decir que aspecto tenía Haría un retrato a robar Vale La barbilla está mal ¿Él? Imposible Muy graciosa Vale, hemos ganado Segunda ronda Vamos con Las otras cuatro A ver si en la segunda ronda Ya terminamos Me voy a decir lo que piensa ¿Crees que puedo adivinarlo, detective? Estás planteando invitar a cenar A la señorita Grichard Tiene ganas de decirme Culpable Que declare culpable a la señorita Grichard Está pensando como matarme discretamente No voy Así Y así podría salir de aquí de una vez Tiene mucho carisma Debe infundir mucho respeto Desde luego Toca la pas- ¡Otra vez! Ahora Ahora sí Bien Dos dedos Tiene sangrifía ¿Y qué más? Si contase con su perfil psicológico Diría que es usted capaz de cometer un asesinato Si yo contase con el sello Diría que el asesino está a salvo Donde quiera que esté Esto es lo que pienso Es insensible Verdadero Hola Parece alto y fuerte Es frágil y asustadizo Falso Amable y afectuoso Falso Me tiene miedo Falso Y usted no es más que un tipo asado Arrogante y vago ¿Vago? Enguíase en el lugar del crimen Señor Howell Ya se lo he dicho Vine a regular un carrete Deja que lo registre Lo deje en el área que quiera registrar Y fíjate antes de tomar una decisión Tienes una oportunidad Pues mira, acerté Bueno, bravo, detectiva He encontrado el carrete No obstante No está obligado a entregárselo Podemos ganarnos, ¿no? A la primera Si es inocente No tendrá inconveniente En que recoja pruebas El carrete Que traía esta mañana Vacía los bolsillos Y deje que se viene Uno de sus zapatos Coge lo que necesite Y acabemos de una vez Carrete, zapatos Tarjeta de visita Vale El armario no Se supone que en esto De la pista Seguramente estos pistos Tendré que hacerlos en dos partes Porque son muy largos Los capitos Bueno, no es entrada Pistas Pistas Sella, luz Caja registradora Pisada Voy a uno Voy a dos Zapato Carrete de visita Carrete Ahora tendremos que ir al piso de él De Red Johnson El protagonista Y... Uy No mueve la consola Y tendremos que analizar la prueba Seguro Si se oyen los ruidos Esto es mi vecino No os hostéis Tengo amigos bien relacionados No los de inspectores Pero prefiero trabajar sola ¿Me hacen favor? Tengo que analizar ciertas pistas Y ya devolver a mi oficina ¿Podría echar un vistazo a estos dos Hasta que vuelva? No son una niñera ¿Por qué no analizar las pistas aquí? No tenemos el material Ni hablar No voy a quedarme solo con estos dos ¿Tiene miedo, inspector? ¿Miedo yo? Me ocuparé personalmente ¿Ves? No es tan difícil Los dos están bien enfadados Le ruego que se den mucho prisa Procuraré no... Tardar Creo que voy a dejarlo para aquí Para no tardar Para no alargar tanto los vídeos Así que haré otra segunda parte Del caso 1 Y haré así con los demás casos Así que nos vemos en el siguiente capítulo Bueno Pues volvamos a la segunda parte Del caso 1 A ver si lo terminamos Parece fácil Parece rápido Pero... Lleva su tiempo Bienvenidos Aquí hemos vuelto A la casa de Red Johnson Al centro de operaciones En el armario de la derecha De la pantalla táctil Están todas las pistas Obtenidos durante la investigación Que no has tenido tiempo De analizar Usa la lupa Para acceder a ella La máquina del centro Es tu super ordenador Con esta máquina Podrás analizar Y comparar Todas las pistas Que hayas obtenido Para recabar más información Te toca Tómate el tiempo Que es necesario Para analizar Y comparar las pistas Si no olvidas Si no olvidas nada Podrás desentrañar Muchos misterios Ok Archivo Armario Superordenador Y saliendo No Vamos a Al super armario Al armario Él es una pista Y toca Y tono Y tono Pertinente Para examinar Marco Qué mal Cogiste Esto es lo que busca La señorita Como la señorita Vamos a llamarla Y dice que fue Buscar esta mañana Del asesinato Hay que echarle Un buen vistazo Vale Ahora Tengo que acercar Un poco No tanto Uno Dos Tres Y último Uy Uy Dinero 121 Dólares Lo que faltaba En la caja No llevaba Bolso En la cantidad Que faltaba De la caja Registradora Verdadero Esta mañana La señorita Tal Fue porque Le encantaba Esta foto Falso Fue a robar A Dick No Perdí Lo hice mal Me llevo que Vale Según intento A ver si esta vez Lo hacemos bien Uno Uno Tercero Y último El dinero No llevaba bolso No llevaba bolso Espera Pero y último Quiero que si llevaba bolso Hola Ahora sí A la tercera ¿Por qué robaría a Dick? Bueno, no te despido Lo que se le debía Como un finiquito Pero toda la mala suerte Que había llegado temprano Esa mañana Ahora sí A la tercera Bueno, ve Vale Segundo intento Segundo intento Hola Aquí Vale, esto es Ahora Tengo que hacer Calma un poco Hay algo de tierra en el zapato Sería interesante Tomar una muestra Aquí Creo que he hecho Todo lo necesario Con el zapato Ahora quiero examinar Las muestras Vale Veamos Recuerdo que tengo Muestras de tierra En los parques de la ciudad Puedo comprarla Con la que he extraído El zapato Muestras de tierra Le he podido darme un A Un tarjeto de visita Dick Pero esto es Ah, está la del bus Uy Bueno Pero quítalo Ahora Ahí Hay que hacerlo poco a poco Hola Ahora Muy bien Tengo que acordarme De analizar la muestra La pista más insignificante Puede ser decisiva Sí No me podía darme un A Lo he hecho la primera Vale Vamos al superordenador A analizar las pruebas Vale Eh Comparación Vamos con las tierras No Espérate Comparar Es la misma A ver si lo mató el chico Y no la chica Comparé La zona Marca Vale Tierra Vamos a comparar La composición química no existe Vale Tampoco coincide Vale Este 3 Con la 1 Vamos a comparar Tampoco coincide Vamos Esta es la 2 North Park Con un caso anterior North Park no era el parque donde mataron al político Del periódico Del periódico No coincide Tampoco coincide Tampoco coincide En serio Vale 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 No, que no Será de otro parque No Vamos solo con el primero La primera muestra Uh Pues no Vale Vamos a analizar Cero de semicorriente Vale Tiene caucho Nada Pisada Nada Analizando ¿Ves? Ministro asesinado En North Park Van a analizar Papel reciclado Marco Griller Griller Y de Chico Bueno, suponía Zapatos de piel Edol Indeterminado Que me hizo gracia Zapatos no Tarjeta de visita Uff Se me bobeó Esto es para comparar Nada No puedo ni analizarlo Nada El revelado En curso Es el carrete Que le dejé A Dick El día anterior A su muerte Y venía A revelar La foto Y eran fotos De él Comparación No creo que haya mucho Pero dirá que no No he podido comprar nada Pues nada Bueno Vamos a los archivos A ver que podemos hacer Es pronto para hacer el informe Luego me pondré ahí Ah, vale Uff Ahora Guardando Y patita Vale Continuar Tranquilícese Agente Me imagino Hombre No Qué feo El técnico De laboratorio Fragancia Cerica De carnet De compuesta Fos El enterra Es decir Doctor Recogido Casi Le llamo Enterrador Y ahora La autopsia En los próximos días Muy bien Si le parece bien Seguiré Con la investigación Me tiene harto Con sus vidas y venidas Que no dan Ningún resultado Tranquil Si quiere que la autorice Seguirá investigando Tendrá que presentarse Presentarme Algo más convincente Dice su instinto ¿Quién es el asesino? Mark Pero si me da una oportunidad Podemos hacerlo Otra hora más Vale Puedes ocuparte Del cadáver Llévese al tipo Aspectoso El murtivo del fiambre Se cayó Cuando lo estábamos Levantando Gracias No lo hice Mira Podemos volver Otra vez Continuar Podemos irnos Otra vez Para la Ya Esta caja Apareció Bajo el cadáver De Dick Así que Es la pista Que intentaba señalar Con las Notas que escribió En rotulador rojo Antes de morir El cual olho El código es O O 4 2, 4 Disculpad por la cocina 7, 2, 4 7 2 No, para el otro lado Bueno, pues para el otro lado No, no Para el otro lado 3, un poquito más Móvete cariño Este 2 Bingo Incorrecto, tendré que regralar Cuando llegue a la oficina Venga, dame una 6 A la primera Pues nos vamos a la oficina otra vez Porque no hay nada más Uy, la ventana Se abre fácilmente desde afuera D, du Du D, era muy precavido A ver si alguien ha manipulado la La ventana No Alguien ha intentado forzar la ventana Otra pista que indica la investigación Que ha habido una instrucción La investigación Vale ¿En serio? ¿Sí? Podría haberme dado una O sea Todavía no he terminado Tengo que seguir buscando más pista Estamos terminando ¿Y cómo voy yo para mi casa? ¿Cómo voy a la casa de Red Johnson 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 Vista ¿Sí? 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 espérate ahora ya esto se va no, me equivoqué si yo tengo que averiguar no, analizar ciertas pruebas como voy para la casa analizar las pruebas bueno, esto no, 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 no no, no, no me he quedado atacada otra vez ahora que tengo que hacer como voy, pues ya para el piso y como voy yo al piso mijo no vale, nada pistas como en el piso la puerta pero no sé si que tengo que hacer que otra cosa aquí estoy solo directamente ya en... preguntarle no hay nada vale vale vale, eres inocente vamos a investigar a este chico a interrogar no me interesa no me interesa no me necesito complicarse la vida porque he encontrado porque he encontrado una pisa de la soya en la caja que había debajo de la ventana responda, por favor es curioso que puso el pie para limpiarse confíase te quedas ahí no sigue vamos a ver vamos a hacer tu periodista No lo lleves Sé que miente Vale, conseguimos otro pedista Ah, la libreta de ella Vale, partida guardada Continuar A la oficina No del todo, pero aún tengo que realizar algunas pruebas Y se lo digo todo Y empezando a quedar a la chica Y no, no la ayudante Es el otro Vale Antes de eso quiero Analizar Marco Eh, aquí ¿Por qué quería ocultarme de esto Gemina? ¿Qué secreto contiene? A ver si tengo que hacer así No Y vale Y vale Estoy pescando Nego y pego Estoy superponiendo Dos imágenes Suerte ¿Superponiendo? Este es el último ¿Una tumba? ¿Pero no me dices cómo? Vale, sigamos con la otra prueba Porque en esta no El móvil Uff Este es el móvil de quien? Cero, cero, cero Tienes un mensaje nuevo Pulsa el mensaje Mensaje recibido ayer Hola Dick, soy rico De la revista Paparazzi Paz Tengo un trabajito importante para esta noche Según nuestra fuente, el ministro de industria Se va a reunir en secreto Con uno de los peces gordos de la mafia Si consigo fotografiarlo Será la premisa del siglo Y hacia los titulares Políticos compinchados con la mafia local Cuento contigo Vio por todas Vale Y ahora esto Que no sé cómo hacerlo Vale 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 se va a cortar el tiempo y no sé hacerlo no sé una tumba una palabra ah, pues no vi la palabra así era per minuto tres intentos tenía que acabar el tiempo vale vale, ya vamos a analizar nada 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 he revelado un curso uuuh saco todas las fotos en la noche que mataron al político y reconozco a los asesinos vale libreto con páginas negras vale, deja comparar esto era de la chica y había otra huella aquí está incorrecta vale de mark no puedo hacer que de la vida yo pensando que era la chica y yo pienso por chico no no sepan tonterías mías pues bueno no vamos a hacer el informe este video va a ser largo porque es la parte final vale pongamos en serio adquirir el informe pues ¿quieres completar el expediente del caso y hacer una investigación? si entonces queda claro sé quién es el asesino y puedo demostrarlo así de un vaso ¿a qué hora se produjo el asesinato? ¿cómo se lo asesinó? por la ventana ¿qué es el que viene a recoger esta mañana señorita Critch o como se diga? el marco ¿con qué mataron a Dick? con la bufanda no faltan detalles recapitularé ¿fue un crimen apasional? falso ¿fue para venganza? tampoco ¿quería? ¿el asesino librase el testigo molesto? eh... verdadero ¿no robaron nada? eh... falso ¿el asesino se extrajo dinero? falso ¿el asesino entró por la fuerza? sí por la mental ¿tenía llaves? falso ¿está complicado? ¿implicado en otro asesinato? verdadero ¿tenía un cómplice? no ¿el asesino no conocía a Dick? ¿el asesino? eh... falso ¿el asesino? recapitularé ¿el asesino? Dick anoche lo asesino lo fotografió cuando se perdió se iba a matar a alguien ¿verdad? ¿verdad? suerte di que huyó a tiempo por desgracia el asesino supo donde encontraron porque encontró su tarjeta que se lleva del lugar del crimen a la carnet de foto pero no creo que el asesino fuera por eso en realidad buscaba el otro carrete que me hace pensar que la señorita Grigier no pintaba nada en la tienda esta mañana por la carta de despido, uy, para donde vas que pruebo que el sospechoso está en la tienda que prueba que el sospechoso estaba en la tienda por la pisada el asesino es Mark Howell bueno, fallé y el resto sí, vale, bueno, una errónea pero hecho resulta se revelará los secretos de la investigación y no omitirá ningún detalle por esto ten cuidado si quieres volver a jugar esta partida y descubrir todos los secretos por tu cuenta el resumen de repente reventará las sorpresas eh, sí 10.740, Dick me llama pedo un mensaje para ir a recoger la foto pero había un Mark Howell y nos rompió el laboratorio no se entera de la intrusión y seguro que pensando que era esa señorita Grigier no, bueno, lo he dicho a esa puerta con la luz roja seguramente serían sus últimas palabras y es tranquiladís como una bufanda que encuentro en el mostrador que es de Chimima la señorita Grigier le ayudó a llegar al local al lado al local y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! Pues mira, no... ni tan mal Profesionales somos Ya Y partida guardada Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque realmente empezaría ya el segundo caso Del juego Tal cual Así que nos vemos en nuestro vídeo Chao